Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos chavales a Black Ops 3 Estamos aquí en el mapa de Red Bull Para mi, uno de mis mapas Más chulos, por así decirlo Son super coloridos, son super bonitos Lo que pasa es que lo que no me gusta es esta parte Chicos, que ya sabéis que tenía aquí El pequeño munker particular De Black Ops 3, pero bueno Lo que no me gusta es esto, pero bueno chicos Estamos aquí jugando con esta cuda Ya sabéis, su fushi Totalmente automático Un subfusil, perdón, que a mi me encanta Sinceramente, me recuerda mucho A, no sé tío, hay un subfusil por ahí Habrá un encargo de un subfusil Que me encanta muchísimo tío Y este me encanta tío, me gusta mucho eh Os lo prometo de verdad tío Pero bueno, la verdad vamos a intentar ver que Hay que hacer mejor este subfusil Que la verdad que siempre me saca buenos partidos con él Porque este subfusil voy a saco con él tío Voy muy a saco con ellos Y me encanta tío Me encanta meterme en los respawn y tal Y bueno, reventar un poco al personal La verdad Le he puesto cargador ampliado chaval Vale, básicamente porque Tiene 42 balas tío Son 42 balas las cuales Pude reventar y no parar de disparar La verdad Eso es algo que Que viene muy bien La verdad Pero bueno, vamos a Me acaban de disparar, no sé por dónde Ese me acaba de ver Pero no me ha visto del todo Me parece perfecto Ahí hay gente Otro más Muy bien Y aquí creo que hay otro más O sea, acaba de cargar mi compañero O sea, acaba de cargar mi compañero Vale, ese va a venir por ahí Efectivamente está con el knife No voy a ir a por él No voy a rushearle Básicamente porque Sería una tontería rushearle ¿Vale? Sería totalmente una tontería Mira, este muerto Por aquí Perfecto Voy a tirarme ese UV por favor Que se agradece un montón ¿Vale? Es que hay uno, no creo Es que hay uno Perfecto Voy a tirar esto ¿Por qué no? Están todos aquí Los vamos a matar a todos A ver si podemos matar a unos cuantos Vale, me he quedado sin munición ya ¿Vale? Esto es una mierda Quedarte sin munición Este huevo Es una auténtica mierda Tengo que decirlo Vale, ¿dónde están? Vale, están por aquí Vamos a intentarle Pillarle con la espalda A ver si podemos ¿Vale? Y bueno, pues de paso Pues me llevo algo de munición Y de bala Que viene bien siempre ¿Vale? Tengo de pistola secundaria ¿Vale? Que lo sepáis todos Me queda poco para sacarme la racha Espero sacarme la rachita O algo, tío Porque si no sería una pena Aquí hay gente, creo Aquí hay uno Por aquí hay uno Efectivamente No lo he matado, tío Qué lástima ¡Epa! Muy bien ¿Me mata? Me mata, tío Justamente menos mal Que me ha dado tiempo El hecho de matar al enemigo, tío Para que me dejen el helicóptero Ya sabéis que el espectro El espectro es el espectro, chavales Ya sabéis que el espectro es algo muy fuerte Una racha increíble de ver al costero Ya lo sabéis Lo digo siempre Siempre que me pongo el espectro Lo digo por los directos también Y es que es increíble como revienta Es que revienta muy fuerte, tío Lo prometo de verdad, eh Vaya triple que me acabo de sacar La verdad La verdad sea dicha Obviamente Vale, es que han tirado cosas No sé quién coño le habrá tirado esto Espero que no estén por aquí campeando ni nada Espero que no estén ahí campeandillo ni nada Porque entonces sería una putada Me queda poco para sacarme la racha Efectivamente, aquí hay uno Voy a esperar que se saque el espectro de la racha, tío Porque me queda poquito, ¿vale? Y no me la quiero jugar Porque es que estoy viendo Que hay un atacón de sniper ¿Vale? Y no sé por qué me puede... ¡Madre mía! Por favor Madre mía la triple, por Dios Vale, el espectro todavía sigue vivo Ojo del espectro Que aún sigue vivo Vale Vale, muerto Aquí hay uno, creo Aquí hay uno Vale, lo voy a dejar, ¿vale? Lo voy a dejar porque me puede matar Y no quiero que me mate, la verdad La verdad sea dicha La verdad sea dicha Que yo no quiero que me mate el hombre Ok, uno Vale, muerto Voy a tirar esto, ¿vale? Voy a tirar esto porque Creo que vienen por aquí todo A ver si me voy a matar yo Que yo soy propuesto a que me maten ¿Ve tú? El del sniper me ha matado otra vez, tío El del sniper me ha matado otra vez Si es que yo lo sé, chavales Si es que yo sé que me van a matar El del sniper me tiene que matar una vez Es que eso es así, tío Está por ley, chavales Está por la ley Hecho por la ley Buah, chavales Bueno, tú Me mata con eso, tío Acojonante Bueno, no pasa nada Vamos a intentarlo Me tendré que poner el chaleco antipalas Vamos a verlo, eh Uh, que por ahí no voy Ni de coña Por ahí No me... Pues ve, saca el acodaño A ver si puedo matarlo A lo menos lo puedo matar Efectivamente Por lo menos lo mato ¡Guau, tío! Otra vez del sniper, chaval Que coñazo de tío, por Dios Me da mucho coraje Que la peña se saca A lo menos un tiro así de fácil Y gracias al sniper, tío Que a lo mejor Lo ha salido hasta de chamba Y todo, eh Que puede ser, eh No puede ser, puede ser Y a lo mejor no... ¿Qué cuanta gente hay aquí? Madre mía, ¿cuanta gente hay allí? Por Dios, saltando Me han salido creo que Tres personas saltando a la vez, tío Vale, no sé qué es esa franja Así que me voy a alejar de ahí Obviamente ¡Eh! Me mata No me matas No me matas Vale, se me ha visto Ese también Y es que en mi derecha Tengo creo que otro A mi derecha tenía otro Que no sé cómo no me ha matado Pero bueno, lo he matado yo ¡Uh! Que te mueres Uy, que te mueres, compañero Con pitrueno Vale, creo que ahí viene otro más, eh No No viene nadie Uy, qué extraño Qué extraño Bueno, hombre, mi compañero Si es que metéis también ahí Al barullo Vale, venga Vamos a pillarle por la espalda De su poder Vale, por aquí viene un hombre No, no me viene No me viene porque no me ha visto Vale, muerto Vale, muerto Voy a tirar esto ¿Dónde están? Vale Podemos matar un par de ellos Creo, eh Uno Bueno, uno Me ha estado mal Vale, lo mato ¡No puede ser, tío! Otra vez me ha matado Otra vez me ha matado El hombre, tío Bueno, 43, chicos Nada mal, eh Ni nada menos, la verdad Está bastante easy Mierda, tío Por la espalda He visto el agua moviéndose Digo, ahí tiene que haber uno Que creo que lo han matado Efectivamente lo habían matado Pero a ese enemigo No lo he visto, tío Qué lástima Qué lástima Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Me están disparando por detrás Me estaban disparando por detrás, tío Lo he estado He visto el primer tiro Pero digo yo Creo que ya para el segundo No podré hacer nada Bueno, chavales Este que es el mejor sniper del mundo Ok, tío Aparte es que te mata de un tiro El sniper, eh Me estoy quedando Ah, no, nada La verdad Me estoy quedando Asombrado con el sniper ese, tío Vale, si puedo Uno ¿Dónde están los demás, tío? Chaval, vaya tiraco Lo acabo de pegar Vale, sigue ahí No, no sigue A ver No viene nadie por aquí Tienen que venir seguros Efectivamente Y no viene No viene nadie Es que es muy extraño Que no venga nadie por aquí, tío Mira, por detrás Por detrás, tío ¿Cuánto? 46-11, chicos No está mal, la verdad No está nada mal Para ir con un subfusil Que es la cuda La cual el mapa es tan grande ¿Vale? Es muy extenso este mapa Y la verdad No está nada mal Sinceramente No está nada, nada mal Hemos ganado la partida Si es 71 El equipo contrario La verdad que era un poquito malo Pero bueno, chicos Aquí tenéis la partida Con este subfusil Y tuda para mí Para mí Para mi parecer Para mí es el mejor subfusil Que tiene este juego Sinceramente Para mí, para mi opinión Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Que votéis en el vídeo Comentadme si os ha gustado Like si gustó Dile like si me gustó Comentarme Seguirme en la red Por supuesto Y darle un pedazo de like Que se lo merece Chavales Se lo merece Ya, chavales Hasta el próximo vídeo Adiós